Imágenes del comienzo de la acción militar rusa. Estas son explosiones. Ojo, esto es la ciudad de Kharkov. Como nos marcaba Ignacio, la segunda ciudad más grande en Ucrania. Esta es la primera imagen que se ve de bombardeos en esta ciudad. Mirá la imagen, que ya comenzamos a tener reportes de ataques en Ucrania. Ignacio, por ahí tenés más datos para contarnos sobre esta ciudad que se llama Kharkov, donde estamos mostrando estas imágenes. Sí, exactamente. Kharkov en ruso, Kharkiv en ucraniano. Es una ciudad que está, digamos, a mitad de camino entre Kiev y el Donbass, entre Kiev, entre la capital y el extremo oriental de Ucrania. Pero es una ciudad que está muy al norte de Ucrania. Está muy cerca de la frontera rusa. Está alrededor de 50 kilómetros de la frontera rusa. 50 kilómetros es muy cerquita, ¿no? Sí, así es, exactamente. Hay un dato importante de Kharkov, que es que el metro, el subte de la ciudad, está preparado para ser un refugio antibombas. Por eso, de hecho, no se pueden tomar fotografías en ese subte, porque es considerado territorio militar. Claro, claro. Con esta imagen que estamos mostrando, quiero leerte algunas declaraciones que van llegando en este momento. Tenemos más imágenes, a ver. Uf. Esto también es Kharkov. Otra imagen, ¿eh? Muy impresionante. El presidente ruso dijo que, en respuesta al llamamiento de los líderes de la República de Donbass, decidió realizar esta operación militar especial. Voy a leer textual. Un discurso televisado de Vladimir Putin. Atención. ¿Qué dice Putin? Las repúblicas populares de Donbass se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello nos esforzaremos por la desmilitarización y escuchá esto, la desnasificación de Ucrania.